Si a ti te gusta el baile y si quieres gozar Ven y baile este ritmo que tocando estamos ya Pero es que a tu pareja no te debes de tardar Invítala que salga a la pista a gozar Se llama la gotita, sé que te va a gustar Tiene la sabrosura que a ti te va a contagiar Tiene la sabrosura que a ti te va a contagiar Baila, báilala, baila la gotita Ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita Baila, báilala, baila la gotita Ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita Eso, esto es la gotita ¡Muébala, muébala! Si a ti te gusta el baile y si quieres gozar Ven y baile este ritmo que tocando estamos ya Te buscas tu pareja, no te debes de tardar Invítala que salga a la pista a gozar Se llama la gotita, sé que te va a gustar Tiene la sabrosura que a ti te va a contagiar Tiene la sabrosura que a ti te va a contagiar Baila, báilala, baila la gotita Ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita Baila, báilala, baila la gotita Ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita ¡Eso! Baila, báilala, baila la gotita Ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita Baila, báilala, baila la gotita Ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita Baila, báilala, baila la gotita Ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita Baila, báilala, baila la gotita Ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita Baila, báilala, baila la gotita, ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita Baila, báilala, baila la gotita, ponle ritmo y sabor, siente la sabrosita Y se va la gotita Terrestre Terrestre